Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Durante las próximas 24 horas, el Magisterio Democrático valorará la propuesta de la Federación de una nueva evaluación para evitar concretar el boicot electoral, informó el líder de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal En el pleno que vamos a tener, vamos a tomar definiciones, mínimamente hasta el día de mañana se sostiene el plan tal y como lo tenemos contemplado En el caso de que el documento que vamos a presentar para nuestros compañeros no reúna los requisitos, hoy mismo estaremos tomando las definiciones de que sigue el 6 y 7 Juan José Ortega dijo que al inicio de la marcha que partirá a las 10 de la mañana del viernes, los cuatro puntos cardinales en Morelia será independiente a la que tomen otras entidades con relación al boicot de las elecciones Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Empresarios michoacanos conminaron a la población de la entidad a ejercer el derecho al voto y conformar un bloque contra los sectores que han amenazado con boicotear la jornada electoral el próximo 7 de junio A los mexicanos nos tomó muchos años lograr la democracia A los mexicanos nos costó sangre y vidas humanas conquistar el derecho a votar Por eso hoy que tenemos este derecho y esta obligación Los compañeros y amigos del sector empresarial aquí reunidos Queremos hacer una invitación a todos los ciudadanos de Michoacán para que acudan a votar Vestidos con una playera blanca con la leyenda vota 7 de junio Los representantes del sector empresarial de Michoacán dijeron que un proceso electoral tranquilo traerá a Michoacán inversión y desarrollo económico Por lo que recalcaron su apoyo a las autoridades para que tome las medidas que sean necesarias en el resguardo de la seguridad en el proceso del domingo Para Cuasar TV, Sandra Sáenz A pesar de las amenazas de la CENTE para boicotear la jornada electoral en Michoacán el próximo domingo 7 de junio, el delegado del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez dijo que está garantizada al 100% la instalación de casillas en el Estado Por parte del Instituto Nacional Electoral está garantizada al 100% la instalación de las casillas en escuelas la gran mayoría y en algunos domicilios alternativos Rubio Sánchez dijo que en sedes propias o alternas todos los órganos electorales del Estado han estado trabajando al 100% de su capacidad y aunque hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante el proceso no consideró necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en las casillas Para Cuasar TV, Sandra Sáenz La falta de tipificación como delito grave ha originado un importante incremento en el abuso sexual infantil reconocen especialistas quienes señalan que el hecho de que sea catalogado como maltrato infantil lleva a los familiares de la víctima a no denunciar el hecho No hay un apartado de abuso sexual infantil es en general maltrato infantil Según el DIC Nacional reportan un alza del 51.4% entre el 2013 y el 2014 esto va de 18.277 casos que había fueron hasta ahora hay 27.675 casos pero estos son datos que no son relevantes por la falta de quejas En busca de orientar a los padres de familia sobre cómo detectar, atender y denunciar los casos ambas psicólogas están conformando un proyecto denominado Crece enfocado a la promoción de la psicoeducación el cual tendrá lugar en Morelia los días 12 y 13 de junio con un costo de 300 pesos bajo el lema Asegúrate que no le pase esto a tus hijos en la sede de Brian Zed ubicado en Antonio Alzate 922 del Centro Histórico Con información de Sandra Sáenz informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán La Las noticias de Michoacán Felicidades Rabi